Ya Mr. Mr. Blab, ah, ah, chaua, chaua, el presidense Se prendió la fiesta, esta noche va bebé Juega la manzana, porque voy a dar cerrucho Cerrucho, cerrucho, esta noche doy cerrucho Cerrucho, cerrucho, y esta noche doy cerrucho Cerrucho, cerrucho, y esta noche doy cerrucho Cerrucho, cerrucho, y esta noche doy cerrucho María Mollito se le partió, la cama que el chaua le dio La trajo pa' que la arreglara, porque soy el que la clava Clava, 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 clava Yo soy su capintero, ay mamá, ay mamá 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 Esta noche doy cerrucho, cerrucho, cerrucho Y esta noche doy cerrucho, cerrucho, cerrucho Y esta noche doy cerrucho, cerrucho, cerrucho Y esta noche doy cerrucho Sorprendió la fiesta, esta noche voy a beber Traigan la maixena, porque voy a amanecer María Caquito se le partió, la cama que el chaua le dio La trajo pa' que la arreglara, porque soy el que la clava Clava, 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 clava Yo soy su capintero, ay mamá, ay mamá 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 Mr. 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 Blas Y esto se prendió Porque voy a dar cerrucho Cerrucho, cerrucho Esta noche doy cerrucho Cerrucho, cerrucho Y esta noche doy cerrucho Cerrucho, cerrucho Y esta noche doy cerrucho Cerrucho, cerrucho Yo soy su capitero Ay mamá, ay mamá 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 Esta noche doy cerrucho Cerrucho, cerrucho Y esta noche doy cerrucho Cerrucho, cerrucho Y esta noche doy cerrucho Cerrucho, cerrucho Y esta noche doy cerrucho Yo Dani de producción Dale un riso Esto es pa'l mundo Esto es pa'l mundo Sway Gracias por ver el video